¡Suscríbete al canal! Me imagino que según la psicoledita que sea, luego las cosas que vayan a... metiéndole más a sidecraft Pues serán... meternos cuantos más Porque hay más bloques de sidecraft como las válvulas y tal que puedo enseñaros luego A ver qué mierda lleva aquí Llevo de esto, llevo de esto, llevo de esto Y llevo de esto Vale, ya he limpiado un poco la mierda Marble brick también llevo alguno Estos Diamond Shards no los voy a tirar porque me servirán para hacer más... Gratis Nights y también para... Para algunas máquinas de... De factorizar, aunque también los usan como la cabeza de... Perforadora de... De excavar, pero bueno Luego seguiremos con eso A ver... Crafting table Iron Ingot Ay, stone necesito Ay, la he dejado Tonto 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 Tonto, son tres nudos Tontaco Vale Tres de estas Esto no es lo que quiero hacer Pero esto es de otra cosa Que ya hablaremos de ello también Vale, hop Una de estas Una de estas Y los bloques de psicolirita Ingeniería Azules O de cualquier color Para esta máquina valenda de cualquier color Vale, aquí tenemos el fabricator Lo primero que podéis ver es que es una textura de sidecraft Como todos estos bloques de sidecraft Quiere decir que tiene varios overlays que se mueven y tal O sea, que está bastante chulo Y lo segundo A ver dónde lo coloco Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí en medio de mi zona de crafteo Para tenerlo a mano de... Aunque lo podría poner Lo debería de poner al lado de un cofre Y ahora os explicaré por qué Bueno, lo voy a poner aquí en medio Y ahora os enseño más Fabricator, como veis, tiene una... Una interfaz bastante simple Lo podéis decir que esté controlado por resto Por si lo queréis automatizar con tuberías y tal Aquí dentro tiene un slot Que es para decirle lo que queremos que... Que craftee Pero lo va a craftear Metiéndole la receta por el Not enough items Así que por ejemplo Le decimos que haga Tengo oro, ¿no? Pues le podemos decir que haga Gold ingot Aquí sale la receta En esta parte de la izquierda es la parte en la que se ve la receta Que quieres hacer Y aquí te dice que crea gold nuggets Y esta parte de la derecha es su inventario personal Aquí es donde si le dejamos, por ejemplo Una de gold ingot La coge y nos lo convierte en gold nuggets Es bastante impresionante Porque funciona muy rápido Y si le ponemos 7 Pues 63 ¿Que queremos hacer la cosa inversa? Bueno, pues entonces Tenemos que decirle aquí Que nos haga la cosa inversa No hace falta utilizar el not enough items Si no lo tenemos instalado Podemos hacerlo con bloques fantasma aquí O con objetos fantasma, perdón Aquí indicándole lo que queremos que haga Y gold ingot Aunque es muchísimo más cómodo, por supuesto Utilizar el not enough items Es bastante impresionante, ¿verdad? Bien, pues También puede utilizar inventarios Si los tiene al lado Puede utilizar cualquier tipo de cofre O de máquina que tenga al lado Para coger las cosas que escupe Y lo añade a este inventario subipersonal Así que podemos hacerle que tenga un inventario Bastante impresionante también Puede chupar cosas de sus inventarios No dejarlas Que dejarlas creo que no puede Pero para eso podemos utilizar una Una tubería con algún filtro O un filter O como Para eso están todas estas máquinas, ¿verdad? Bien, vamos a hacer nuestro Gratisniter Con esta máquina Con este fabricator Se acabó lo de Uy, Gratisniter Uy, perdón, que tonto estoy Uy, uy, uy Extra Dimensional Barrel upgrade Vale Ahí estamos Como veis Esta es una receta bastante complicada Lo primero que vamos a intentar es el Dark Iron Que ya lo tengo aquí Ender Pearls Que no tengo Blazer Olds Que por supuesto tengo en mi cofre Amarillo, amarillo, amarillo Del cual no tengo bolsa Así que voy a bajar a por Unas pocas Ender Pearls tengo aquí Esta es una Project Table que tengo para crear Bolsas de Ender y cofres de Ender Esa sala en el futuro estará completamente llena de cofres de Ender Que llevarán a todos mis Mis inventarios y mis cosas ¡Hala! Se ha llenado Se ha llenado ¿Por qué? Algo pasa Algo pasa Está bloqueada Está bloqueada la máquina ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no extrae? Algo hay bloqueando el sistema Pues muy bien Qué bien Qué gracia Justo Ha estado funcionando perfecto Todo este tiempo Y ahora se bloquea Esto está bien Esto también Hay algún objeto Que no tiene inventario Donde ir Algún objeto que no tiene inventario Donde ir Porque este cofre está lleno Genial Este cofre Que es el último cofre De la línea Es el que recoge Todas las sobras Por decirlo así Del sistema de ordenamiento Y por supuesto Algo pasa Y no Y no funciona Típico El sistema este de barriles Es lo que tiene Como hay tantísimos objetos Con las mods Pues siempre va a haber cosas Que vengan de la quarry Que no sean Normales Por decirlo así Ya se debería de haber Descongestionado La máquina Ya al haber inventarios disponibles Pues la presión neumática Ya puede hacer su trabajo Y como veis En un momentito Se ha Se ha descongestionado Pero tengo que ir a ver Antes de De terminar A la quarry Del Tully Forest Porque ha estado Escupiendo los bloques Por todas partes Claro Pero tengo que ir a la Para hacer su trabajo Obo Algo 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 La cosa es que habrá escupido Cosas aquí En fin, como veis Va bastante bien la quarry Trabaja a fondo Mucha agua, pero pues porque había un Mini lago dentro de la montaña Y todo este cacho ya está minado Hasta Bedrock Así que estoy ya minando por otro lado Mira, justo En medio del todo Mira lo que es Casi me fustio Tenía que haberle hecho un pelín más larga En uno de los lados Este es uno de los problemas del agua en las quarries Pero bueno He conseguido solucionarlo, parece ser Ahora lo difícil va a ser salir Tengo unida con un linking book Me tengo que poner también con el nuevo Cycraft, pero En fin Vale Hemos vuelto Ya estamos aquí, otra vez Vamos a ponernos con el extra dimensional Barrel upgrade Se ha vuelto otra vez a A bloquear, es increíble ¿Qué habrá? ¿Qué habrá lleno? No sé, sticks Creo que está lleno ya de sticks Sí, míralo Esto es lo que está Bloqueando todo mi sistema Míralo En fin Vamos con lo que estábamos Blaze rods Aquí las dejo Cuero Joder Y barriles Vale Voy a coger algo de cuero Y barriles tengo que tener aquí Por narices Sí, no Porque no tengo barriles aquí Vale, porque no hay madera Claro ¿Por qué no? En fin Estos son Las típicas cosas Que tienes que ir arreglando Sobre la marcha Porque no Piensas en ello en un momento Y luego te joden un vídeo Porque te molestan Todo En fin El cuero Y barriles Me hacen falta Barriles Muchos Podéis ver Era Era todos los Los malditos sticks Lo que estaba Lo que estaba bloqueando Se ve que ha cogido alguna raíz Del toile y fuera de esas Que están sticks Voy a dejarlo ahí de momento Mientras hago el extra dimension En el update ¿Por qué va la Nicolita Por aquí también? Ah, la Nicolita Ya se ha llenado también Genial 64 por 64 Pues otra cosa Que llenara mi Mi sistema Como veis Me los estoy necesitando Pero ya los Los upgrades Porque, bueno Son muy necesarios Si quiero utilizar Este sistema De organizamiento De barriles A ver ¿Qué más me faltaba aquí? Barriles ¿Vale? Barriles para barriles Vamos a meter un barril Dentro de un barril Hacemos un Toilet Oh, creo que hay aquí No sé si el toilet Sirve para hacer barriles La verdad Parece ser que no Sirven todas las maderas De De forestry Pero no Las del toilet forest Por supuesto En fin Me tendré que poner también Con una granja de árboles Porque ya Estoy muy necesitado Tampoco vale para Showmill No está muy bien Integrado con las otras mods El toilet forest Está bien para explorarlo Y ver los enemigos nuevos Y todo eso Pero No es del pack técnico De mods Sinceramente Voy a ver si aquí En mi bolsa de herramientas ¿Dónde está mi bolsa de herramientas? Aquí Tengo un hacha Tengo un hacha Vale ¿Quién ha puesto El compadís de Mozart? Eso que se vaya ordenando Ay, 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 ay La verdad es que no contaba ya Con tener que ir A cortar árboles A estas alturas Ya pensaba que Que iba a tener El tema de los árboles Ya Dominado Pero en fin Con esto tengo más que de sobra Y bueno También he estado En este tiempo Ya he pasado entre un vídeo y otro He estado también Por el Neter Intentando conseguir Cabezas de Esqueleto negro Pero Imposible Tienen un drop bajísimo Bajísimo, bajísimo Bueno, ya he vuelto Y ahora necesito mi wrench Donde estará mi bolsa de herramientas Por supuesto Que la acabo de guardar Por supuesto Para decirle a esto Que te active Este Y aquí necesita sitio Si no tiene sitio Pues no va a hacer nada Así que me va a llevar Todos estos marble bricks Arriba Y mientras subo y bajo Ya tengo algún Algún barril hecho Espero Ah, ya llegan Vale ¿Qué problema voy a tener ahora con Con el fabricator? El fabricator Siempre Nos va a limitar Lo que vamos a crear Por el objeto Más pequeño Más pequeño que tengamos aquí Podemos ponerlo en pulse Para que Lo haga solo cuando le damos Con una palanca o algo Pero si lo tenemos en modo normal Por ejemplo Si ahora le pongo Un barril Me hará Un upgrade Si hubiera puesto Los dos barriles juntos Me habría hecho Dos upgrades a la vez Es bastante complicado Pero Espero que se entienda Tampoco es que sea un problema Tenía aquí Más Madera del Tuelit Macho No se acaba nunca Voy a convertirla Simplemente Y ya está En fin Pues eso Voy a sacar ya Los extra dimensional Barril upgrade Y son muy fáciles de utilizar Tenemos que hacer mayúsculas Clic derecho En el barril que queramos Y como veis Le salen unos bordecitos raros Pues parece ser Que no es nada En el otro mundo Que tenga unos bordecitos raros Pero bueno Como veis Ya acepta más cosas Tened mucho cuidado Ahora mismo Si lo rompéis Solo vais a conseguir 64 stacks Por muchos stacks Que tengáis almacenados Solo vais a conseguir 64 stacks Voy a ver si el wiki Me dice Cuántos exactamente Cuántos stacks Exactamente Puede guardar el barril Una vez que está actualizado 1024 stacks 1024 stacks Vale Pues como veis Es una ampliación Bastante importante De 64 stacks A 1024 stacks Ya ese Y este otro upgrade Pues va a ser Para la redstone Que está ya También cerca de la muerte Voy a ver si el wiki Voy a meterlo todo aquí Para que se vaya Del sistema de ordenación Y bueno Como veis Que la piedra Solo puede salir De stack a stack Pues hace como un buffer Y ahora deberíamos de ver Como la redstone Se va metiendo En su En su sitio Y va rellenando El barril Por supuesto Todo esto que os estoy diciendo Si no usáis factorization Y no Estéis usando los barriles Os la pela completamente Pero bueno Es otra cosa interesante ¿Por qué tengo aquí cobblestone? Pregunta Atención Pregunta Lo que ya no me acuerdo Que es una cosa que Sorex Sorex Que es el creador De 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 Sitecraft Sé que estuvo Intentando hacerlo Lo que ya no sé Si lo consiguió o no Es hacer Que Haga varios Varios pasos Del crafteo Por ejemplo Si le meto aquí Las cosas En crudo Del Del barril Si lo craftea O no lo craftea No lo craftea Verdad Tengo que decirle Barrel Entonces lo hace Y ahora le digo Barrel upgrade Y ahora lo hace Vale Sé que estuvo Estuvo intentando Hacer Que si metías Aquí varias cosas Pudiera hacer Los pasos Hasta conseguir La cosa final Pero creo que lo tuvo Que quitar Porque producía Muchísimo lag En el juego Porque tenía que estar Buscando las recetas Pero bueno Este es el fabricator Espero que os mole Con este Chisme Pues Se pueden hacer Crafteos Muchísimo más rápido Pero muchísimo Más rápido Como podéis ver Engineering bricks Iron Y stone Así que Pues es buena idea Que tengáis unos cuantos De ellos Para hacer vuestras cosas Más rápidamente De hecho Este va a sustituir A mi Mesa de crafteo Estándar Porque si Bueno Voy a cargar mi Taladro En mi charge pad Ya está Cargado Y pues eso Lo que si que sería Buena idea Sería poner Este cofre Aquí Para que pudiera Acceder a los contenidos Del cofre Vale En bolsa de herramientas ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno Puedo mover este Simplemente De aquí Y aquí Vale Hey Pato Paquito No te vayas De tu prisión Parece que no se sale Vale Y ahora puede acceder Las cosas Que tenga Aquí En este En estos Materiales Así que por ejemplo Si me llevo Esto Esto Y esto ¿Puedo acceder a ellos? Si me meto aquí La stone Puedo acceder a ella Si me meto aquí Me faltarían Los engineering blocks Pero puedo hacer lo mismo Meter aquí La cycle Y dita Esta que está bien Bueno Como podéis haceros una idea Voy a utilizarlo extensivamente Porque es una máquina Bastante avanzada La verdad Si coge Aquí Y stone bricks Por supuesto Stone bricks Yo solo tengo 37 Así que voy a sacar Otro más de stone Y simplemente Los voy a convertir Oh, stone Se veía que me faltaba algo Restoon Por cierto Tiene ese efecto tan chulo Que sale las cosas Arriba Que no os lo había enseñado Vale Joder Como mola A ver Y ahora le digo Que haga Mira Si colio un waterhole Uh, que de cosas Que de cosas Que está poniendo Sorex En Shitecraft Fabricator Vale Wow, 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 wow ¿Cuántos ha hecho? ¿Cuántos? Diez Ja, ja, ja Mola Mola mucho Mola mucho Es parecido a la mesa de crafteo Automática De De proyectos Y a la mesa de crafteo Automática Tiene cosas de las dos Pero bueno También es distinta Tiene cosas diferentes Voy a dejar uno aquí Para mis Necesarias necesidades Personales Y Con tres Dentro de la base Creo que tengo bastante Voy a dejar otro arriba Mi zona de industrial Que acabará sustituyendo Esto seguramente No sé qué más La verdad es que Sorex tiene buenas ideas El tío Y bueno Ya nos pondremos con Cositas de magia Y eso en el siguiente capítulo ¿Vale? Que espero que Que os mole Porque tengo pensadas Algunas cosas chulas Y no Nada más Espero que os haya parecido Interesante Este Capitulillo Sobre los Upgrades De los barriles A ver A ver A ver cuál otro Le podría poner Upgrade Este tiene 15 7 7 7 9 1 14 11 12 43 El hierro Ya estamos Bastante alto Así que sería inteligente Ponerle más Y seguramente el carbón Este bastante alto También El carbón está 43 Y bueno Aquí conseguimos Unos cuantos más barriles Que ya me dedicaré A ir Debería montar Una granja Que ya lo tenía pensado Aquí hacer Se lo voy a dejar Con el intríngulis Ya pensaría A ver qué hago En el capítulo siguiente Si queréis dejarme Vuestra opinión En los comentarios Empezar con una granja Automática De madera O empezar Con la magia Y también utilizar La magia Para automatizar Mi granja De ahí He encontrado Cosas muy chulas En mis investigaciones De Towncraft Pero todavía No lo tengo todo Así que no sé Vosotros Dame vuestra opinión Y así ayudarme A decidir Que pasadlo muy bien Chicos Hasta el próximo Capítulo de Modventuras Verso Cámite Viva Viva ¡Gracias!